Hola amigos, este estilo de moño también se estuvo vendiendo muy bien tal vez sea por el brillo, por lo sencillo fue muy solicitado, este estilo de moño yo lo vendo en 40 pesos ya lo hemos hecho en otra ocasión, aquí lo único que hice como en algunos colores no tengo el listón este de 4 centímetros, para las chicas que me dicen que tienen mucho listón delgado y no hayan como utilizarlo, pues también se puede utilizar en este estilo de moño yo aquí utilicé listón satinado, pero igual puede ser cinta grosso este es como de 2 centímetros aproximadamente 2.3 centímetros y este fue el que siempre utilizo, el de 4 centímetros, se me hace mucho más fácil trabajar con él pero como te digo, también lo estuve realizando en este tipo de listón delgado si lo quieres hacer en el listón delgado, vas a ocupar 1 metro con 70 centímetros y si lo quieres hacer en listón de 4 centímetros vamos a ocupar 1 metro con 30 centímetros déjame verificar 1 metro, si así es, 1 metro con 30 centímetros y si es del delgado, 1 metro con 70 centímetros así es, 1 metro con 70 centímetros del delgado o 1 metro con 30 centímetros del más grueso de tul vamos a ocupar la misma cantidad ya que es el mismo moño que lleva arriba un moño o algún tul viene un poquito más delgado que otro, como este este es más grosecito, me gusta más como queda pero pues no todo viene igual si no consigues tú así en rollito, también en tela, me dicen que también lo consiguen también puedes cortar los cuadritos del tamaño aproximadamente del tubo lo que vamos a ocupar de tul es aproximadamente metro y medio lo que yo hago, tomo mi mano y agarro un pedazo que queda aproximadamente del mismo tamaño del tubito de 15 centímetros entonces voy haciendo capas simplemente enrollando aquí llevo dos capas, la que fue hacia abajo esta aquí, aquí la que voy a subir son 3 voy a hacer 10 en total 3 4 5 6 7 8 9 y 10 capas termina uno lleno de tul pero la verdad quedan muy bien aquí al terminar las 10 capas vamos a cortar y vamos a cortar los extremos también y lo mismo hacemos hacia el otro lado vamos a terminar de una vez el moñito de tul ahora lo que vamos a hacer simplemente juntamos por el centro como un abaniquito tomamos nuestro hilo, hilo normal de costura damos varias voltecitas y lo cortamos ya que hemos terminado el moñito vamos a empezar por la parte de atrás este va a ser mi frente entonces me voy hacia la parte de atrás y simplemente vamos a empezar a separar las capas una por una y de los dos lados vamos a ir separando para que nos des aspecto así el borotado vamos a ir separando de abajo hacia arriba hasta terminar con todas las capas bueno para ahorrarnos tiempo yo aquí tengo listo este en color beige que es el que voy a terminar aquí así nos va a quedar después de separar las 10 capas de tul así nos va a quedar bastante abultadito y ahora vamos a realizar los moños el marino no lo voy a terminar pero te voy a mostrar como hacer el lazo es muy sencillo de hacer también de los lazos básicos que siempre hemos hecho podemos bueno al final vamos a cortar en diagonal las orillas voy a tomar uno de los extremos y lo voy a dejar hacia mi o hacia abajo y voy a empezar a enrollar simplemente como una culebrita para formar cuatro gajitos ahí va una capa se deben de formar cuatro orejitas a cada lado y simplemente con mi mano izquierda estoy sosteniendo el listón aquí ya formé cuatro este lado en la parte de abajo tengo tres lo llevamos hacia arriba ahí ya voy a juntar porque ya tengo cuatro en cada extremo entonces ahí simplemente empiezo a juntarlo como son varias capitas a veces batallo y puede ser que se me resbale entonces simplemente acomodamos otra vez sujetamos bien por el centro y así nos van a quedar cuatro hacia cada extremo aquí me sobró algo de listón entonces yo ahí así lo voy a dejar para no desbaratarlo y volverlo a hacer entonces lo dejo de ese tamaño aquí simplemente quemo el diagonal ahorita voy a quemar este extremo lo primero que vamos a hacer vamos a darle varias voltecitas con nuestro hilo para que no se nos vaya a deshacer ya que el listón satinado tiende a resbalarse muy fácilmente entonces sostenemos bien y lo vamos a asegurar primero ahí está ahora ya que lo hemos asegurado empezamos a jalar nuestros gajitos para que tomen la forma aquí ya tengo yo esta en diagonal entonces lo mismo voy a hacer con el otro extremo entonces este va a ir encima claro ya que terminemos de separarlo de este lazo ahorita como te digo voy a terminar el que tengo en beige de la misma manera vamos a hacer el lazo este de aquí tengo la pinza y el trocito para amarrar solo que van a ser menos gajos porque el listón es más ancho claro solamente van a ser tres en vez de cuatro luego se me resulta a mí más fácil trabajar con este tipo de listón igual dejamos esta colita hacia nosotros y vamos a empezar a enrollarlo solamente nos fijamos que queden parejos los lados y aquí ya terminé entonces simplemente juntamos por el centro y aquí ya terminé y ese es todo el lazo con nuestro hilo le damos varias voltecitas ahí lo cortamos y terminamos de acomodar vamos a cortar también en diagonal ahora simplemente sellamos y vamos a terminar de armar solamente ponemos nuestro moño de tula encima colocamos nuestra pinza lo vamos a colocar en el lazo del centro para que quede en el puro medio debe quedar uno en el centro y los otros hacia las orillas el listón de dos centímetros lo doblamos a la mitad colocamos silicón y lo ponemos en medio de la pinza ahora simplemente envolvemos el moño así bien fácil sin centro ni nada ya que como es bastante abultado de cualquier forma el centro ni se vería si pierde la forma pues lo volvemos a reacomodar ya que lo hayamos terminado cortamos el excedente sellamos y ponemos un poco de silicón para terminar reacomodamos nuestro lazo y ya lo que se haya aplastado pues ya nada más lo alborotamos un poco y listo pues aquí está chicas espero que les haya gustado ya luego te pongo la fotografía de como quedó el moño submarino pero esta es la idea lo puedes realizar en los dos listones en los que tú tengas igual ya sea satinado o sea cinta gross los dos perdón quedan muy bien hasta pronto y muchas gracias